Se robaron un tren de juguete. No, hay tres policías heridos que quisieron evitar el robo. Colocaron barricadas y abrieron las tolvas de cuatro vagones que contenían maíz. Los pobladores salieron con canastas, botes, costales y vámonos a acarrear. Como si fuera una mina, en Tepeaca, Puebla, tres policías estatales fueron golpeados por saqueadores de trenes mientras trataban de impedir que se robaran ese tesoro. Los policías fueron heridos, trasladados a hospitales. Pero mientras, nadie pudo evitar el saqueo. Es que estos robos ya se vuelven en forma de grupo. Hemos visto que van mujeres, hombres y niños. Y muchas veces llevan a los niños como para que tengan una especie de barrera en que si hay policías o hay fuerza armada, no les disparen. Y los atracos en Puebla están a la luz del día, súper organizados. Si no es el huachicoleo, es el asalto a trenes. Pero aquí yo creo que el gobierno de Puebla debe poner algo, alguna estrategia, alguna vigilancia. Porque Puebla era un estado tranquilo. Te ibas a pasear, te ibas a los balnearios, te ibas a Cholula, al centro de Puebla, sin ningún problema. Y ahora se ha convertido en un punto muy conflictivo. La principal fuente de huachicoleo está en Puebla. Los principales robos a transportes, tanto de trailers como de trenes, están en Puebla. Ahí hay un descuido por parte de las autoridades. Se ha de llamar la atención que se ha centrado el ataque multitudinario, linchamientos, pues. Sí, y un día va a ocurrir una tragedia terrible, terrible, litudinaria, sí. Que no se van a aguantar las fuerzas del orden y niños o no niños se van a enfrentar con la población. Pero si vieron la escena, ya estaba la policía y la gente recogiendo. Sí. Las paneles con los policías listos ahí al lado de las montañas de maíz y la gente llenando sus costales. ¿Por qué no se hace nada? No lo sé. Es muy curioso, pero tenemos en la mente estados violentos como Guerrero, como Tamaulipas, y no hemos visto la dimensión que está tomando Puebla, porque es otro tipo de delito. No es ni el narco, es otro tipo de delito. Pero en este delito que está prevaleciendo en el estado de Puebla, está involucrada la población. Ha sido un estado que históricamente se daba este tipo de delitos colectivos, acuérdense, de Canoa, por ejemplo, donde linchan a unos estudiantes que además no eran delincuentes ni nada. Yo creo que por alguna razón, sobre todo porque es un pueblo serrano y los pueblos que están en la sierra generalmente tienen una vida más difícil. No eran estudiantes en primer lugar y fueron asusados porque el 68 estaba lleno de rumores de comunismo y de secuestro de chamacos, que es que para llevárselos a la Unión Soviética. Sí, eran trabajadores de la universidad, iban a acampar, iban a subir a... ¿Una excursión? Sí, una excursión al volcán, uno de los volcanes de la Mujer Dormida. La Malinche. O la Malinche, bueno, o sea, alguno de los lugares de ahí para visitar. Se les hace tarde y se tienen que quedar en esa población. Y ahí es en donde empiezan a soltarse los rumores de que eran comunistas y el padre asusa a la población para que los ataquen. Pero además es otro tipo de delito, no tiene comparación con lo que está sucediendo ahora. Ahora es la complicidad de toda una población, incluyendo, me atrevo a decir a las autoridades y a la policía de esa población, para cometer un delito planeado que dicen, va a pasar a tal hora, va a llegar, prepárense, nos apostamos. No, esto es otra cosa, muy distinta. Marta Góngora, esos que se roban el maíz no tienen manera de ser salvados. De plano, ¿cómo queremos un gobierno que no robe si como ciudadanos no nos comportamos? A ver, a ver, creo que existe dentro del Código Penal una excepción en cuanto a quien roba por hambre. Este sería el caso. No, 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 porque por hambre me robó un kilo de tortillas, un pedazo de pan, un costalito de maíz para poder hacer la comida el día de hoy, pero no cubetas, Héctor. Bueno, como quiera que sea, a ver, disparen contra los saqueadores. En eso va a acabar, y es la única forma de que acabe. El robo de famélicos se llama esa figura penal es cuando uno alega tener hambre y robar por hambre, pero en este caso evidentemente es un asalto, es un asalto y yo creo que sería un delito muy penado y además en pandilla. Premeditado, incluso, pues, ¿quién sabe? Habría que primero capturarlos y luego llevarlos a juicio. En el próximo asalto ahí se escoge a quien quiera, así, vámonos. No, pero el problema es cómo reacciona la gente, porque cuando han llegado a detener a alguien, se van contra el ejército, se van contra la policía, son más elementos y se han dado los enfrentamientos, lo hemos sabido, pero la gente ya, toda la de la población está organizada y se protegen entre ellos, por eso no se meten las fuerzas a estos lugares. Este problema, acuérdense de que en Puebla se criticó mucho la ley Bala, donde en una, de hecho, en una manifestación un niño perdió un ojo y se comprobó que no había sido la policía, sino ellos mismos con cohetes. Pero sí, lo que necesitan es un poco de mano dura, pero se necesita para aplicar la mano dura que no haya compromisos políticos. Pero lo malo es que luego, luego se politiza un evento de esta naturaleza de inmediato y ni siquiera cuando ha habido grandes ejecuciones de grupos de campesinos se ha dado el hecho. Bueno, recuerden a los, ¿cómo se apellidaba aquel líder campesino? Jaramillo, los jaramillistas. Luego, diferentes actos en que se ha disparado inmisericordemente contra multitudes. Entonces, ha habido casos así, Aguas Blancas, ¿cómo se llamó aquel otro espacio? Acteal. Acteal, en donde sucedió. Pero ahorita, con el revuelo... Político. Político, no. Supongo, no. Pero yo pegué. No. No.